Braves Si, si me comprendieras Si me conocieras Jamás dudarías Pues mis condiciones Serían las razones Que tú aceptarías Si, 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 si me comprendieras Tan siquiera un poco Todo cambiaría Porque al fin verías Que por ti estoy loca Si me comprendieras Tan siquiera un poco Todo, todo cambiaría Porque al fin verías Que por ti estoy loca Es muy loca Es muy loca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!